Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, por su parte, los maestros de la CENTE también se manifestaron el día de ayer en contra de la reforma energética. Ellos salieron del monumento del caballito con dirección al Senado, obstruyeron los carriles centrales de paseo de la reforma e insurgentes, desquiciando como siempre el tránsito. Los docentes inconformes señalaron que esta fue la primera llamada para sumarse a las acciones de protesta en cuanto inicie la discusión de las modificaciones constitucional en el sector energético. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.